En este momento tenemos aquí la presencia Doctor Gloria Eficina Un especialista médico veterinario de caballos Que es nuestro brazo derecho dentro del rancho San Alberto A continuación dará información precisa De cada uno de los movimientos que está ejecutando el caballo A manos de nuestro gran arrendador El señor Octavio Ángelares Cómo no, gracias doctor Bueno pues ahí estamos viendo a Octavio Ángelares Moviendo el caballo del lado derecho Que es el lado que casi por lo regular a los caballos les cuesta trabajo Este arrendamiento que les da Octavio Ángelares Es para poder dar más valor al caballo Ahí está dando el lado izquierdo El lado de montar que es el lado del caballo Está regleteando Como pueden apreciar ustedes No mueve la pata La sienta perfectamente Y después lo ceja Ese es otro de las cualidades que tiene que tener un caballo Para poder dar en el medio de los charros Eso es lo que más les importa a los charros El regletear y el cejar sus caballos Entonces pues aquí está este ejemplar De Rancho San Alberto En manos del arrendador Octavio Y este Es un caballo de la Trae de Goner De Goner De Goner Es un caballito de Goner No trae la máscara Pero si sus papeles de ahí descienden De Goner Un caballito muy sencillo Este muy sencillo a la rienda Veanlo Muy frágil Cada que le pide Ahí está el animal Doctor ¿Nos puede explicar por favor Qué es el arrendamiento? El arrendamiento de caballos Es una profesión Que se manifiesta en ciertas personas Pero para esto necesitan ciertas actitudes Entendimiento Con el animal Disciplina Comunicación Comunicación Respeto Respeto hacia el animal ¿Cuál es el tiempo de arrendamiento doctor? El tiempo de arrendamiento de un caballo Es de un año en adelante Dependiendo de las capacidades De cada uno de los animales ¿Y los tipos de arrendamiento? Existen varios tipos de rienda Rienda charra Rienda vaquera Rienda de paseo Rienda de reining Rienda de equitación Rienda de equitación De salto De salto Pero para eso Lo importante es que Octavio Hay que ser especialista Te pueda dar Una especificación De cada una de ellas Bueno Aquí Gracias Sí Pues muchas gracias doctor Por el reconocimiento Y este Pues Nosotros nos dedicamos Al arrendamiento A arrendar el caballo Con Pues primero que nada Teniendo El El Conocimiento Y Y el La disciplina Como lo menciona El doctor Tenemos que tener Este Pasar por un Proceso De Como es Este Comunicación Respeto Y Confianza Eso Esos son Las tres Bases principales Que Debe tener Un arrendador Hacia un caballo ¿Cuánto tiempo Tienes tú Como arrendador? Tengo Un promedio De De 20 años ¿Por qué Escogiste Esta Especialidad? Pues porque Es una Una Un oficio Pues Que te da Valores Te da Principios Te da Te forma Como Ser humano Te Te ayuda A Buscar Espacios A Controlar Tus Tus espacios A controlar Tu Tu Entorno Entorno Y Te Te ayuda A controlar A Ayuda Te ayuda Bastante A A A Respetar La vida De los Animales Octavio ¿Qué experiencia Tienes tú En Como Antecedente De las mujeres Que están Arrendando Actualmente Caballos Dentro del Medio Ambiente De la Charrería Pues Este En Estados Unidos Existen Existen Varias Mujeres Arrendando Caballos En México Apenas Comienza Pero Pues Creo Que Tienen Mucha Facilidad Mucha Práctica Y Principalmente Ahorita Se están Preparando Especialmente Para eso Dentro Del Hipódromo De las Américas Existe Personal Femenino Calificado Para El Manejo De Caballos Si 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 Se Se Llaman Las Yoquetas Hay Como Tres Profesionales Y Están Están Pegando Muy Duro Le Están Ganando A Los Jinetes Pues De Todo El Mundo Y Principalmente Las Mexicanas Están Muy Muy Fuerte Pueden Apreciar Ustedes Dos Tipos De Goner Uno Que Tiene La Máscara Que Es El Careto Y El Otro Que Realmente No Tiene La Máscara Son Dos Caballos Goner De Aquí De Rancho San Alberto Uno Que Tiene Jonathan Que Es El Mascarillo Y El Otro Que No Tiene La Careta Que Lo Tiene Octavio Pues Le Les Repito Este Estos Animales Se Les Está Dando Estos Ejercicios Estos Arrendamientos Para Que Valgan Un Poquito Más Estos Animales Están Hechos Para La Charrería Ahí Lo Vemos Cejando El Caballo Lo Llevan De La Rienda Hasta Donde Él Quiera Es Un Caballo Alazán Hormigo De La Raza Goner Exactamente Y Al Mascarillo Lo Están Apenas Arrendando Jonathan Le Empieza A Dar Los Primeros Ejercicios Regularmente Lo Que Hace Él Son Malacatearlo Quebrarlo Del Cuello Y Este Y Darle Todo El Arrendamiento Necesario Para Que Quede Igual Que El Otro Animalito Como Ves Estos Caballos De El Doctor Están De Árbol Genealógico Están Muy Buenos Traen Mucha Disposición De Labor De Trabajo Y Los Genes Que Ni Se Diga Traen Vienen De Caio Goner Que Es El Primer Lugar En Todos Los Aspectos Te Trabaja De Trabaja 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 ¿Qué es un arrendador? Bien, un arrendador es una persona que tiene capacidad y facilidad de entrenamiento entre el caballo y el ser humano. La principal función es darle educación y adiestramiento a cada entrenamiento de los caballos.